Estoy aprendiendo a amarte Flotar para no jugarme Todo va tan rápido Somos dos de lámpagos Estoy aprendiendo a amarte Callar para escuchar Todo va tan rápido Un Ferrari sin penos Pinto de rojo el azul Y azul la mar Ya no quiero ser tu amor Quieres tan cerca Estamos viendo la luz De la ciudad Somos dos tiempos de amor De la luz Si, la, 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 la Todo de rojo el azul De azul, de azul, siempre cambias el color y eso no me cuesta Está cambiando la luz, de azul Sala, semanos los tiempos de un... De azul, sí ya Gracias por ver el video.